Música Iniciamos en el cuerno de África En el capítulo anterior se nos reveló que el hombre bajo el manto de Superman no era Kal-El sino Billy Baston Shazam Constantine estaba en busca de Clark puesto que ha tenido visiones de un mundo apocalíptico Dentro de poco el mundo entrará en una gran desesperación Para sorpresa de Constantine a Clark no le interesa nada de eso Constantine le dice que esto es un trabajo para Superman Kal-El le pide que entonces se lo pida Actualmente está portando un casco Además él no se quiere involucrar en esto John le dice que ya lo está A unos kilómetros de aquí hay una aldea cubierta de sangre Constantine no es el único que lo está buscando También hay alguien más detrás de él Aún con esas palabras Clark se niega John le dice que se ha convertido en un tipo duro Aún así no es el único que hizo algo en la guerra que preferiría olvidar Clark no piensa soportar el sermón de un alcohólico y le pide que se retire John se disculpa si su mecanismo de defensa no es tan noble como el suyo Así que brinda porque el antiguo Superman le da la espalda al mundo Clark se molesta y le dice que no tiene ni idea de lo que hizo Constantine quisiera algún día hablar de lo que hizo sin lágrimas en los ojos y moco chorreando de su nariz Como ya lo dijo anteriormente Clark no es el único en hacer cosas terribles Para que Kyle sepa quién es el que está detrás de él Constantine le menciona que Brainiac está por llegar En Metropolis Lois ayuda a Billy para que se pueda recuperar Ella no puede creer que sea él quien está portando el manto de Superman Después de todo solo es un chico Antes de que Billy pueda decir su palabra mágica Rampage llega y le da un fuerte golpe al suelo causándole daño a Billy y a Lois Billy está inconsciente Rampage lo toma por el cuello y lo arroja lejos de aquí Antes de que Billy pueda caer en alguno de los edificios e impactarse Storm Ward llega a tiempo para rescatarlo Él se da cuenta que Superman logró delivitar a Rampage Esto será bueno para él Si eso no hubiera pasado ni siquiera intentaría atacarla Ella es un experimento fallido y quiere ser una humana de nuevo Eso es entendible Por esos motivos la tratará con suavidad Los policías especiales en genética estarán aquí en menos de un minuto Ellos le darán la ayuda que tanto necesita Storm Ward pregunta por Billy Lois le dice que está inconsciente pero respirando Su mayor pregunta es el por qué de estar vestido como Superman Hace poco lo escuchó decir la palabra Shazam Sumar 2 más 2 es fácil pero quiere saber por qué Storm Ward le contestará sus preguntas Ella tiene que entender que esta es una de estas historias que no puede publicar Más adelante estamos en la estación de defensa de la Liga de la Justicia Lois pregunta en dónde está el verdadero Superman Esta es una noticia y nadie tiene el derecho de ocultarla Estamos con Emiko y Big Varda quienes han llegado a la isla secreta de Oliver Varda tiene que prepararse para lo que está por ver Oliver luchó públicamente por los derechos de los refugiados de Tierra 2 Eso le hizo ganar a muchos enemigos Obviamente con esos actos alguien estaría detrás de él Todo esto era peligroso así que comenzó a formular un plan de contingencia Oliver se encuentra con vida y les da la bienvenida a la isla Flecha Verde Ahora pertenecen a su ejército Mientras tanto en las industrias Terry Fick Batman y los otros ya se encuentran por debajo de las instalaciones Terry pregunta si todos conocen ya sus roles ¿Qué será quien los haga ingresar? Koi los mantendrá en el interior tanto como pueda Plastic es la encargada de sacarlos de aquí Una vez dicho esto es hora de iniciar Todos trabajan muy bien en equipo Plastic está lista para sacarlos de aquí El objetivo de Terry no era llegar a la esfera Yu Sino implantar un programa para destruir al hermano Ojo Coil y Kale logran dar con la esfera Alfred quiere piratear el sistema para lanzar un misil nuclear Y así hacer estallar el satélite de seguridad Con ello podrán desactivar la seguridad y acabar con el hermano Ojo Ya tienen lo que buscaban Ahora tienen que salir de aquí Mientras que todos ellos estaban en sus asuntos Plastic encuentra algo que no entiende Se supone que todos deberían estar en el punto de encuentro Pero ella no lo está No hay algo que indique indicios de traición Debería estar apegada al plan Terry utiliza su tecnología para abrir una de las ventanas De la nada las alarmas se activan y comienzan a sonar Coil y Kale no tienen escapatoria Los guardias del lugar acaban de dar con ellos La esfera Yu tendrá que quedarse aquí también Lo que Plastic acaba de ver era su cuerpo del futuro convertido en un cyborg Esto la hace llorar y no sabe como llamarlo Cuando eso cayó del carro de Batman Fue como mirar un espejo de pesadilla Terry llega con Plastic y está por darle un golpe Al ver la situación se arrepiente y la toma para salir de aquí Más adelante Superman y Lois están en una cita para una entrevista Él fue quien pidió la entrevista y es por una razón No quiere que le cuente al mundo que Shazam es Superman Eso le causaría un gran daño al mundo Superman significa mucho para esta tierra Las personas recuerdan lo que él hizo durante la guerra de la invasión Aún así el mundo necesita a un Superman Lois le pregunta en dónde está el verdadero y por qué no está aquí haciéndole él esta petición Superman le dice que a él no le corresponde contestar esas respuestas Superman se retira El mundo necesita de Superman incluso más que a un Shazam Una vez que se marcha Lois toma su celular para hacerle una llamada a alguien desconocido Ella le dice que ya lo decidió Y esto es lo que tienen que hacer Han pasado unas horas Alguien acaba de irrumpir en las oficinas de Lois Lane Sorpresivamente este era Tim Drake Lois le dice que ya era hora Desde hace tiempo ha estado esperando alguna jugada a los Red Robin como esta por semanas Tim debió esperar que Lois Lane estuviera esperándolo Lois supone que él está aquí para ver qué es lo que ella tiene sobre el Red Robin Tim le dice que está preocupado después de ver cómo fue que expuso a Shazam como Superman Él no quiere ser el siguiente en su titular Lois deduce que por la forma en la que entró aquí Es obvio que él fue el Red Robin Pero por qué fingir su muerte Por qué esconderse todos estos años Tim le dice que él no fingió nada Los otros titanes estaban esparcidos por el campo de batalla Ya sean muertos o casi muertos Él estaba muy mal herido y dio por sentado que era hombre muerto Flecha Roca salió de la nada y atravesó al Parademon que estaba a punto de matarlo Después de eso los de Apocalypse lanzaron una bomba la cual lo hizo volar Cuando despertó tenía el traje destrozado y el cerebro de Wonder Girl esparcido sobre él Tim alegó a Amnesia Como no tenía identificación los médicos lo trataron como un anónimo Lois le muestra la caja y le dice que alguien se la envió Aquí vienen unas pistas que la llevaron ante él Tim Drake lo entiende todo Flecha Roca se las envió a Lois para que ella lo encontrara Esta probablemente sea la flecha que utilizó para matar al Parademon Estas coordenadas son de algún lugar al que él tiene que ir Lois le dice que en ese lugar solo hay agua Ella pregunta si irá en busca de flecha Tim le dice que no Él ya no puede hacer nada de eso Viajamos 35 años al futuro El hermano Ojo le dice a Mr. Terrific que tiene a Batman con vida Hace poco revisó su cerebro y encontró que envió a alguien al pasado para acabar con él No queda de otra más que viajar en el tiempo para detener al que intenta asesinarlo En las industrias Terrific, Mr. Terrific interroga a Coyle y a Kale para que le digan por qué intentaron robarle la esfera a Yu Casi escapan del lugar y está impresionado con sus habilidades A juzgar por su expediente están trabajando para alguien y quiere que le digan ese nombre Él no tiene malas intenciones con ellos Como ya lo dijo, está impresionado y quiere que trabajen para él Si no cooperan, irán a prisión por el resto de sus vidas Si no quieren ir a prisión, pueden darle el nombre y trabajar en la seguridad del edificio con una buena paga No queda de otra más que decirle quién es el que los contrató Ese es Bruce Wayne El Batman de esta línea fue quien los envió para que robaran la esfera a Yu Al día siguiente, Madison llega a su casa Tim estaba esperándola para hablar con ella Él piensa que no debió ocultárselo, pero ella tiene que saber que él es el Red Robin Madison no puede creer que todo este tiempo le haya mentido tal como su padre lo hizo Se siente muy decepcionada así que se va a retirar de su casa En la isla de Flecha Verde, Big Barda no puede creer que estén con vida Además se supone que Flecha Roja había muerto en la guerra junto con Scott Free y los demás héroes de su tierra Oliver sugiera aclarar todo esto de la guerra de una vez Hace años los ejércitos de Apocalypse invadieron Tierra 2 Al principio parecía que podrían acabar con ellos, pero más y más parademos fueron llegando Flecha Verde y Flash los estuvieron ayudando Eso les dio tiempo suficiente para escapar a este universo con tantos civiles como pudieron evacuar Casi todos los héroes se juntaron en la nave principal Scott Free y Tornado Rojo pilotaron esa nave junto con el Doctor Destino, Aquagoman y otros más Mr. Terrific había interceptado una especie de señal más allá de las dimensiones Él afirmaba que esta venía de otro mundo Flecha Roja le creyó a medias, pero esperaba que fuera verdad Entre las tantas personas que estaban en la nave, se encontró con Big Barda Las condiciones a bordo de la nave eran malas No hubieran durado mucho tiempo en el espacio abierto No hubieran durado mucho tiempo en espacio abierto Afortunadamente, Mr. Terrific logró dar con este plano rompiendo la barrera entre la Tierra 2 y 0 Bueno, eso fue lo que ellos creyeron Cuando atravesaron la dimensión, muchas naves de Apocalypse los interceptaron para intentar acabar con ellos Scott Free se comunicó con Flecha para pedirle que él y las otras naves siguieran a Mr. Terrific Cuando lleguen a Tierra podrán estar a salvo Mientras tanto, Scott Free y todos los que se encuentran con él en la misma nave Van a intentar distraerlos para que los demás puedan escapar Flecha Roja le dice que esto es un suicidio Tiene que darse la vuelta Para Scott no hay de otra Estas personas ahora están en sus manos Powerbill salió de su nave y destruyó a unos cuantos de Apocalypse Solo tienen que detenerlos el tiempo suficiente para que la flota pueda llegar a Tierra Scott Free solo ve una única oportunidad de retrasar a los Parademons de una manera segura para los demás Eso es autodestruyendo la nave De esa manera creó una gran explosión atrasando lo más que pudo a los Parademons El sacrificio funcionó a medias Puesto que si lograron llegar pero también los Parademons lo hicieron La explosión alcanzó a la mayoría de sus enemigos pero no a todos Las batallas estallaron en todo el mundo Aquellos que lograron sobrevivir lucharon hasta el final Aunque no quedaban muchos de ellos Afortunadamente esta tierra también tenía héroes Pero esta no era cualquier batalla, era una guerra Como en cualquier guerra hubo bajas Aquí vemos la escena que Tim Drake menciona en donde un Parademon estaba por acabar con él Y Flecha Roja logró salvarlo a tiempo Los héroes de esta tierra luchaban con los de Tierra 2 Aún así Flecha Roja no sabía en quién podía confiar La guerra no solo estalló en Metrópolis sino en todo el mundo Vidas se perdían, familias eran destrozadas Futuros y países fueron alterados No solo los héroes plantaron cara Durante las semanas de la guerra Hombres y mujeres comunes también apoyaron Incluso los ejércitos de Atlantis y su rey se unieron a la lucha No solo por su gente sino por todo el mundo Los Parademons eran muchos Pero por cada uno de ellos había 10 héroes listos para luchar y morir Big Barda se molesta Ella no quiere que le recuerde lo que ella sabe Solo quiere saber qué es lo que hacen aquí Flecha Roja le dice que Scott sigue con vida Barda no le puede creer porque ella lo vio morir Ambos discuten y Oliver sugiere tomar el control de esto de aquí en adelante Todos saben lo que pasó en la guerra Pero pocos lo que ocurrió después Los invasores llegaron en un demencial estallido de caos y guerra Cuando el humo se disipó Millones de invasores estaban aquí sin algún hogar Cuando desconocidos se encuentran hay desconfianza La agencia global de la paz se formó y eran ellos quienes se encargaban de los invasores Crearon una credencial para que todos se identificaran Realmente la credencial era para controlarlos Los de esta tierra siempre han culpado a los invasores de traer la guerra a esta tierra Oliver se encontraba investigando a la organización para destruirla Fue entonces cuando se encontró con Flecha Roja Oliver encontró una prueba de que un operativo cazaba a los héroes secretos de Tierra 2 Además cuando los capturaba los mantenían encerrados Rápidamente dieron con uno de los encargados de capturarlos Lucharon contra Dextro En donde apenas y salieron con vida Oliver no entendía como la organización de la paz pudo contratar a Dextro Sabía que algo más estaba pasando Oliver fue capaz de usar su tecnología para acceder a los registros de todos los satélites de defensa planetaria Lo que encontró fue increíble Alguien llamado Maxwell Payne tenía códigos de los escudos de defensa de la tierra Días antes de la llegada de los invasores Durante la batalla en el espacio El satélite del hermano Ojo liberó un enorme pulso de energía Antes de que la nave de Scott Free se autodestruyera Oliver entró a los registros del hermano Ojo Y encontró que Scott y su flota no murieron en la explosión El hermano Ojo los transportó fuera de la nave en el último minuto Transportándolos a su interior Ellos debieron haber pensado que fueron capturados Cuando realmente estaban dentro del hermano Ojo Lo más probable es de que no hayan sabido qué hacer Y arremetieron contra el hermano Ojo dañándolo en el proceso Oliver encontró en el último registro del hermano Ojo Que una lanzadera fue enviada para su inspección Esa lanzadera pertenecía a Cadmus En el interior estaba un hombre llamado Slade Wilson Dextro Él fue quien los capturó y se los llevó a la supuesta organización de la paz Que no es otra más que Cadmus Mientras que Oliver trabajaba para descubrir a dónde se los habían llevado Dextro seguía persiguiéndolo Cadmus sabía que Oli estaba cerca de ellos Así que tuvo que fingir su muerte Después se vino a la isla en donde se comenzó a preparar Lo que encontró fue otra isla Una perteneciente a Cadmus Al inspeccionar se llevó una desagradable sorpresa Cadmus los está diseccionando Finalmente tienen a superhumanos a los que podrían cortar en pedazos Y nadie los sabría Oliver se ha estado preparando para irrumpir en las instalaciones de Cadmus Además ha puesto en marcha otros planes que harán público Lo que la organización de la paz ha hecho Big Barda está dentro de la misión y hará más que eso Tiene sus propios pecados que expirar Una vez que libere a los prisioneros Borrará a Cadmus de la faz de este condenado planeta Y bueno amigos esto sería todo por este video Ya saben continuamos con Futures en una vez por semana La semana pasada no subí el arco principal Porque subí la historia de Hal Jordan Y pues hasta la próxima semana continuaremos con esta historia No olvides regalarme un suculento batilike Compartir este video para que más personas lo puedan ver Y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este Ahora nos vamos a la sección de saludos Así que saludos para Bueno amigos esto sería todo por este video Yo soy José Carlos León Nos vemos hasta el día de mañana Bye